No, para que se nace. Oye, tu segunda vez en el All-Star, ¿cómo te sientes? Felices a tus compañeros, ¿qué le dices a Uriel? Sí, contento de poder estar acá una vez más. Yo creo que es una experiencia muy bonita en el cual vivimos experiencias inolvidables y bueno, acá tengo compañeros que es la primera vez que están acá con nosotros y estoy seguro que les va a encantar con todo lo que se vive en este partido. El año pasado nos ganaron en penales la revancha, ¿no? Sí, obviamente, es el sabor que nos quedó. Ahora sí vamos a ganar. Y en el challenge y en todo hay que ganar. Órale, gracias. Dale.